Hola gente, ¿cómo están? Bueno, yo soy Shelby, la gringa que trata de hablar español. Pienso que ya saben. Bueno, en este video yo quiero explicar algo porque me doy cuenta que no todos entienden esa palabra. Y la palabra es chapín. ¿Qué significa chapín? Bueno, es bien simple, no te preocupes. Chapín significa guatemalteco. Sí, los que son de Guatemala. Es bien simple, pero también tengo una lista de las palabras que usan los chapín. Bueno, mis amigos de Guatemala, no todos. Y también otros latinos de otros países las usan, pero bueno, yo los aprendí en Guatemala y por eso estoy haciendo todo de ese. Sí, bueno, la primera. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vos siempre me dicen eso. Pisto. No sé si personas de otros países usan eso. Pisto, eso significa dinero. No tengo pisto. Bueno, no sé si es un buen área para decir las malas palabras. Creo que no porque tal vez hay niños que me quieren seguir. Bueno, pero hay malísimas palabras. Pero puedes decir alagrampuchica. Alagrampuchica. Sí. Otra cosa, chucho. Chucho significa perro, perrito. Sí, qué chulo chuchito. No sé. Bueno, usan voz. Qué onda voz. No sé. Así va. Sí. Me di cuenta que cuando yo estoy hablando siempre digo va. No sé por qué. Bueno, yo sí sé por qué. Es porque yo aprendí mi español en Guatemala y bueno, yo soy chapina en mi corazón. Así. Bueno, y la otra cosa tenemos gallo. Si quieres tomar una cerveza bien rico, gallo. Y qué más? Ah, no puedo olvidar. Si vas a comer en Guatemala y si te vas a viajar a Guatemala, por supuesto tienes que ir a Pollo Campero. Es como, bueno, para mí es como KFC. Así sería. Sí, KFC. Sí. Sí. Ok. Pero tiene lo mismo sabor. Me gustó. Y pienso que eso es todo que yo tenía en mi lista. Y entonces, gracias por ver este video. Espero que todos ya entiendan la palabra chapín. Y si ustedes tienen más modismos o palabras que solo usan en Guatemala o usan un montón, un montón. Sí, usan eso. Oh, la otra. Fíjate que. Sí, siempre dicen eso. Fíjate que. Bueno, pero si quieren poner cosas en los comentarios, las palabras que dicen o por los que no viven en Guatemala, las palabras que piensan, que usan. No sé si yo dije eso correctamente, pero sí. Bueno, gracias y nos vemos. Chao.